Estas manos de rojo están manchadas por todas las veces Que yo en mis sueños te he asesinado con tanta pasión Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas Un poco de veneno y aguarras, sumergete un poco más Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Olvidaremos todos esos momentos que juntos pasamos Te juro que yo no podré olvidar, pues la venganza es prioridad Celebraremos que todo terminó con un vodka barato Si quieres cerveza, si quieres, si quieres un poco más Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Porque tú, muerta ya estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien De rojo te ves bien, de rojo te ves bien De rojo te ves bien, de rojo te ves bien De rojo te ves bien, de rojo te ves bien De rojo te ves bien